Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Les deseo, como siempre, que hoy sea el mejor día de su vida. Tenemos el día de hoy, continuamos con la luna menguante. Estaremos en luna menguante hasta el próximo miércoles. Y estos movimientos planetarios que tenemos de Mercurio y de Venus en el signo de cáncer, hace que estemos muy tiernos, tiernos, sensibles, vulnerables, hogareños, románticos. Vamos a tratar de no exagerar las situaciones emocionales o sentimentales, los celos o las posesiones o las aprensiones. Si lo aprovechamos, por el otro lado, pues amor, pasión, entrega, compromiso, generosidad y todo fluyendo en armonía, por supuesto, de amor. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, vas a recibir avisos muy importantes que convienen mucho a tu vida profesional. Es momento de que inicies algo por tu propia cuenta. Punto. Y aparte de lo que estés haciendo, lo nuevo que llega a tu vida da muy buenos resultados a tu vida personal y económica. Para los tauro, viajes, negociaciones, cambio de casa, remodelaciones, arreglar situaciones personales, crediticias y financieras se marcan muy favorables. Para los Géminis, evita, pero por todos los medios, chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. No que tú lo vayas a hacer, que tú no te enganches de los comentarios de terceras personas. No vale la pena, mi querido Géminis. Tú tienes tu vida muy ocupada, muy realizada, tu agenda llena. No te enganches en cosas que no tengan la menor importancia. Aprovecha este fin de semana para ti y para tus amores. Para los cáncer, hay renacimientos, cambios, oportunidades, transformaciones. Hay algo nuevo o diferente que llega a tu vida, que te pueden sacar un poquito de tu círculo de confort. Pero vale la pena porque los ingresos van a incrementarse. Para los Leo, evoluciones, novedades, oportunidades, transformaciones, cambios en tu forma de ver la vida, te llevan a tomar determinaciones y decisiones que habías estado postergando por el motivo que haya sido. Para los Virgo, no busques fuera de ti lo que llevas en tu interior. Paz, amor, serenidad, tranquilidad, agradecimiento, generosidad está en tu interior. Todo lo que tengas externo es simplemente aquí se queda. Vamos a reencontrar piezas perdidas en el interior, mi querido Virgo, para que todo fluya a tu favor y se abran tus canales de abundancia. Para los Libras, si ponen las cosas en la balanza, te vas a dar cuenta que todo lo que has estado viviendo estas últimas semanas han sido tremendos aprendizajes. Han valido muchísimo la pena. Es el momento de saber quién es quién, quién verdaderamente te quiere, quién tiene cariño, quién te ama, quién simplemente son por relaciones sociales. Si tomas las cosas con calma, te vas a dar cuenta que todas estas vivencias te han llevado a crecer y a madurar muchísimo. Para los Escorpiones, no te inquietes y no te desesperes, tú nada más dale tiempo al tiempo. Todo lo nuevo que está llegando a tu vida vale muchísimo la pena. Hay sorpresas y reconocimientos. Para los Sagitarios, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, salte al campo, a la naturaleza, cárgate de mucha energía, porque viene más trabajo y más responsabilidades que las que tienes en estos momentos. Capricornio, todo lo que tenga que ver con inicio se marca muy favorable. Hay triunfo, abundancia, prosperidad, pero especialmente tu lado espiritual está muy elevado. Escucha tu voz interior, o sea, tu intuición. Para los Acuario, hay generosidad, abundancia, prosperidad. Vas a tener muchísimas ideas para hacer cosas nuevas y diferentes y de esta forma poder incrementar tus ingresos económicos. Y para mis queridos Pisis, hay ofrecimientos laborales. Ustedes son unas personas siempre ordenadas, tiernas, románticas, sensibles, muy disciplinadas. Y definitivamente ahora les toca recibir. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de decirle al universo, acepto absolutamente toda la abundancia que me merezco. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misa Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.